¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Arranquemos, muchachos. Veamos qué tal nos fue. Cómo nos fue esta semana. Uy, virtual. ¿Colocarán, por favor, el presente? En las horas, vamos aquí. Química orgánica, ¿verdad? Orgánica 2. Tercer paralelo. ¿Dónde estamos hoy? Aquí. Esto es catalizador de sigue y nata. Sí, claro, nata. Muy bien, perfecto. Con esto ya lo tenemos. Me habían pedido unos estudiantes que querían ingresar el día de hoy aquí a la clase para poder hablar con ustedes por este tema de las elecciones. Creo que es para el consejo universitario. Entonces, veamos, ya los tenemos por aquí para empezar con esto, esto con ellos, ¿verdad? Y, pues, no sé si están, si ya están por aquí las personas que me pidieron. Hola, Inge, sí, ya estoy aquí. Daya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Inge. Con frío. No eres la única, no eres la única, no eres la única con esa sensación. Inge, me parece que Jair no está... Javier, ¿qué ha pedido de él? No, es Jair Verde Soto. Jair Verde Soto, vamos. Verde Soto, ¿con eso o con Z? Con Z. Con Z, sí. Jair... Jair Miguel Verde Soto Bolaños. Sí, 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 sí. Jair, ¿y me puede permitir compartir la pantalla, por favor? Necesito que me alces la manito, por favor. Ya. Y ya, ya lo tienes. Ya, gracias. Ok, ya, estamos aquí. Ok, entonces... Ya está aquí Jair, adelante chicos. Ya. Tienen lo que me pidieron. Ok. Buenas, buenas tardes chicos, chicas. Mi nombre es Dayana Arcos, soy presidente encargada de la Asociación de Estudiantes de la Facultad. El motivo de nuestra presencia aquí es para conversar con ustedes lo que nosotros hemos denominado ALPA, que es una alianza entre las asociaciones estudiantiles de las Facultades de Ciencias de FIGEMPA, de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y la nuestra, ¿no? Bueno, vamos a conversar lo que es nuestro plan de trabajo, por qué nos hemos presentado como lista candidata al HCU, lista 2, por qué nos diferenciamos, qué es lo que vamos a realizar, y previo a esto, comentarles puntos importantes, cómo vamos a hacer esta presentación. Primero, ustedes pueden realizar preguntas al final o durante la exposición, no hay ningún problema. En caso de que no deseen hacerlo por ese medio, pueden ingresar a Menti, pueden ingresar a, hemos habilitado un link en Menti, donde ustedes pueden colocar sus preguntas de manera anónima, y nosotros en el tiempo que tenemos disponible las iremos respondiendo. También dejaremos nuestros links de las páginas oficiales por donde pasamos toda la información, compartimos mucho más a fondo lo que son nuestras propuestas, ya que en un momento cortito para no quitar demasiado tiempo a las clases, pues no podemos profundizarlo, ¿ok? También les quisiera informar que por la iniciativa de las asociaciones, nos hemos comunicado con los miembros del Consejo Electoral solicitando que sea tomado en cuenta la posición de los estudiantes de provincia, debido a que, frente a que son las votaciones presenciales, y por la encuesta que realizamos con los estudiantes de la facultad, entiendo que Karencita Recalme les pasó el link para que ustedes puedan informar cuál es, qué tan fácil, qué tan difícil sería que viajen ese día. De manera que los miembros del Consejo Electoral accedieron a que ustedes puedan justificar de cualquier forma la inasistencia de ese día, recalcando, recuerden chicos, recalcando que es sumamente importante su voto para las elecciones, ya que es un co-gobierno que nos representa, que necesita de que nuestros puntos de vista sean tomados en cuenta, y que muchas de las fallas que tenemos día a día en lo que nosotros compartimos en las clases, etc., puedan ser solucionadas y solventadas desde este miembro, ¿ok? Les voy a enviar por el chat en lo del Menti, mientras Jair se presenta con ustedes. Buenas tardes, chicos, chicas. Ingeniero Pablo, muchas gracias por el tiempo. Es un gusto poder saludarles. Ustedes, compañeros, no creo que me conocen, creo que han estado todo en virtual, ¿no? Me presento, mi nombre es Jair Verde Soto, tengo 23 años y estoy en sexto semestre de nuestra carrera. Quisiera decirles que soy candidato por la lista 2 de ALPA, como ya mencionó Daya, para el HCU en el área de físico-matemática. Aquí es donde entramos nosotros como ingenierías. Para empezar, quisiera hacerles una pregunta. Ahí la pueden responder si desean en el Menti, para leerles o devolvernos las inquietudes que ustedes tengan. Cuando regresen a la presencialidad, ¿cómo quisieran que fuese su vida universitaria? Bueno, les menciono que estamos trabajando en ALPA, la cual nace desde y para las ingenierías, porque al igual que ustedes somos estudiantes y estuvimos en segundo semestre, estuvimos en su lugar y sabemos las falencias y necesidades en nuestra facultad, estoy seguro que junto con mi equipo de trabajo podemos aportar para mejorar. ¿Cómo lo hacemos esto, chicos? En nuestra universidad existe lo que es el co-gobierno, el HCU. Este organismo está conformado por autoridades y representantes estudiantiles. Nosotros estamos por el área de físico-matemática, como ya les mencioné, y todas las otras facultades de las otras áreas también tienen representación. Es aquí donde los estudiantes tenemos la capacidad de elegir en pro de nuestro bienestar y de toda la comunidad universitaria. Bien, en cuanto a nuestras propuestas, nosotros nos enfocamos en cosas que sean realizables. Esperamos que junto con su apoyo poder ser su voz en el HCU los dos años y medio que dura el periodo. Yo espero, no, yo sí voy a estar en la facultad todo el periodo, donde estaremos para ustedes respaldando sus requerimientos y velando su bienestar. Ya ustedes analizarán con el link que les compartió Daya en dichas propuestas. Yo les mencionaré aquí un poquito porque no podemos abusar del tiempo. Y serán capaces de evaluar su viabilidad. Entre nuestras propuestas está velar por la seguridad en cada rincón de las facultades. Vuelvo a recalcar, no creo que conocen, pero imagínense salir en estos horarios. Ahorita son ya las seis y supongo que, no sé si acaban a las siete o a las ocho. Salir en esos horarios nocturnos, lúgubres, con poca iluminación. Hay que solucionar eso, chicos. Ese es uno de nuestros puntos. También al bajar de la facultad, los espacios verdes tienen que ser cuidados, porque a veces que el césped esté crecido como arbusto, se presta a que se escondan personas no tan agradables que pudieran hacernos daño. Otra de nuestras propuestas, ya yéndonos al ámbito académico, es la evaluación docente. Nosotros proponemos que sean 100% anónimas, hacer dos evaluaciones semestrales, y que tenga relevancia justo porque ustedes saben, hay la evaluación de entre docentes, auto-evaluación, y nosotros creemos que los estudiantes, como dependemos de la enseñanza de los docentes, deberíamos tener un mayor peso, porque somos receptores directos de sus enseñanzas, y parte de nuestra formación íntegra depende de los docentes. Quiero hacer énfasis que en los estatutos ya existen normativas que nos protegen. Hay que tener firmeza, chicos. Deberíamos hacer valer esos estatutos sin miedo a las represalias. Entonces, ya les contaré en algún momento todo lo que hemos pasado. Daya también tenemos experiencia en eso y queremos mejorar eso. Ahora les vamos a presentar un video donde salen nuestros candidatos de mi equipo de trabajo, que son las facultades que ha reunido ALPA, porque nosotros desde las asociaciones nos hemos reunido para trabajar por las ingenierías. Entonces, listo, espero que hagan preguntas en el Menti para contestarles, y doy paso al video. Gracias, Jair. Ok, previo a presentarles a nuestro equipo de trabajo, quisiera recalcar que, como dijo Jair, nosotros hemos nacido desde las ingenierías, y lo que nosotros buscamos con nuestro plan de trabajo es que nuestras decisiones sean tomadas sin presión, sin influencia externa a los objetivos del bien desarrollo de los estudiantes. Les voy a presentar un video en donde va a estar todo nuestro equipo de trabajo de las diferentes facultades. ¿Qué significa para nosotros ser representante? Una oportunidad de hacer que las cosas sucedan, y esta idea ha ido evolucionando desde el primer día que empezamos a desarrollar nuestro plan de acción. Y hoy, les podemos decir que ser representante es un gran sentimiento que busca un cambio y busca ver crecer a nuestros compañeros y compañeras. Por eso estamos aquí formando una red de ingenierías en pro del bienestar estudiantil y el desarrollo de la academia. Lo que nos diferencia en el video, como se está explicando, es que somos un grupo que compartimos los roles de liderazgo, no hay una sola persona que está al mando, y cada uno de nosotros comparte los objetivos y realizamos actividades interdependientes que suman todos los aportes que podríamos hacer de manera individual. Les voy a compartir ahora la pantalla del Menti. Ustedes van a poder ver preguntas que nos realizaron ya en las anteriores presentaciones. Pueden entrar ustedes a Menti, ingresar el código que se ve en la parte superior. No tengo chat debido a que no formo parte del grupo de la cátedra, de manera que no me he podido mandarles por mensaje. Sin embargo, ustedes pueden ingresar en el código, ingresar el código que está ahí y pueden realizar las preguntas que tengan respecto a nuestra presentación. Recuerden que es un tiempo corto, no podemos profundizar como desearíamos en cada una de nuestras propuestas. Sin embargo, creemos que lo importante es el trabajo en equipo, no solo de cada uno de los representantes, sino del trabajo en equipo con ustedes, con los estudiantes. Alpa significa, es del Quichua tierra y nos denominamos así porque nuestras ingenierías trabajan y ocupan sus recursos. Entonces, es más un tema de nosotros cómo nos identificamos con nuestros recursos, de nuestra tierra, nuestra Pachamama. nosotros no estamos en nuestras manos como sin previo el protocolo que se sigue en la universidad del cual está establecido para las sanciones a docentes. no se puede decidir así, uno, sin razones. Sin embargo, en los estatutos está establecido cuando se cometen faltas muy graves en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria, pues una de las sanciones es que el docente se le retire de las clases, de las aulas universitarias. Dentro de las faltas muy graves están los abusos de poder, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual y son temas que son tratados en el HCU para que ustedes sepan, son los miembros del HCU quienes votan a favor o en contra de la sanción que se va a aplicar al docente por la queja, la denuncia que los estudiantes presenten en contra de ello. ¿Cómo planean eliminar la tiranía que algunos docentes presentan contra sus estudiantes en la universidad? ¿Cómo planeamos? Básicamente, como lo hemos venido realizando desde la Asociación de Estudiantes, tal vez es un tema que no lo hemos podido hacer de manera pública que ustedes conozcan, sobre todo porque son segundo semestre, lamentablemente por la situación actual de la virtualidad ha sido para nosotros un completo reto llegar hacia ustedes. Sin embargo, les puedo comentar que la Asociación de Estudiantes cuenta con respaldo de que ha realizado actividades, acciones contundentes contra los abusos que se han presentado en las facultades. Uno de ellos es que nosotros hemos seguido los protocolos de denuncia dentro de la universidad, que es acudir a Bienestar Universitario, a la DGA, que es la Dirección General Académica, a Vicerrectorado Académico. Se ha presentado una denuncia en respuesta a que los estudiantes acudieron a nosotros, presentamos la denuncia en contra de un docente y tuvo una respuesta afirmativa, el docente fue sancionado. Y lo que nosotros insistimos muchas veces es que aquí es importante el trabajo con ustedes. Nosotros, desde ALPA, desde las asociaciones, no vamos a trabajar únicamente para, solo solucionando todo, sino que con ustedes. Ustedes tienen que ser partícipes activos de los cambios. Es decir, ustedes acercan, ustedes nos comunican y en conjunto buscamos soluciones y como les explico, en nuestro caso obtuvimos una solución afirmativa en el cual se sancionó al docente. Se podría realizar una votación virtual por la situación que estamos pasando por la variante Delta. Ese es un tema de legalidad de la Universidad Central. Sin embargo, nosotros nos hemos comunicado con la Comisión de Asuntos Disciplinarios, como les comentaba al inicio, para que los estudiantes, los compañeros de provincia, que sabemos que van a ser complicaciones de todo tipo, ustedes puedan justificar su inasistencia al día de las votaciones por medio de correo electrónico y que todas estas sean tomadas en consideración. Y ha sido una respuesta afirmativa de parte de la Comisión de Asuntos Disciplina, perdón, de la Comisión Electoral. Ustedes pueden revisar el oficio que tenemos de respuesta. Está en nuestras redes en el Facebook de Alpa y eso es nuestro compromiso para con ustedes y también con la Universidad porque es sumamente importante que nosotros participemos de la elección de nuestro co-gobierno. Como les decía, decisiones muy importantes se toman en el HCU. yo voy a responder cuál es nuestro plan de estrategia y Jair cuál es nuestra propuesta que más beneficia al alumnado. ¿Cuál es nuestro plan de estrategia para poder ganar la elección? Como yo les decía, pienso que tenemos un pensamiento firme de cuáles son las razones o la forma en la que se debe actuar en la universidad. que se debe formar un equipo un equipo que tenga objetivos claros que podamos compartir ideas que podamos compartir liderazgos y que sea junto con ustedes quienes participemos en las decisiones que se tomen en el HCU. Primero empoderarlos a ustedes. Ustedes deben saber que tienen todas las facilidades para participar en plantear soluciones y también expresar sus quejas sin miedo a represalias y que es posible generar cambios. El trabajo de nuestra parte será junto con ustedes. No estaremos en un punto en el que nuestra palabra sea la última, sino que las decisiones sean tomadas en conjunto con ustedes. Un trabajo en equipo como les digo porque nosotros no podemos estar al frente sin recibir retroalimentaciones constantes de ustedes. Y listo. La otra pregunta como mencionaba Dayan es el trabajo en equipo. La propuesta es que ustedes nos... O sea, yo nuestro equipo les podría ofrecer un millón de cosas, pero nosotros necesitamos escucharles a ustedes y saber lo que necesitan, lo que necesita la universidad, lo que necesitan los estudiantes. Por ejemplo, lo que les decía que ya más a veces es hacerles conocer que ya tenemos reglamento que nos benefician, pero tenemos miedo a represalias, tenemos miedo... Hay que acabar con eso. Nuestra propuesta es empoderamiento de los estudiantes y evitar tal vez influencias externas y ver el bienestar estudiantil. Bueno, no hay más preguntas en Menti. En caso de que ustedes tengan dudas, que por favor profundicen en nuestro plan de trabajo. Como hemos insistido aquí con Jair, lo que nosotros buscamos es que ustedes sepan que van a tener una representación real, que no va a estar influenciada por externos y que los objetivos van a ser planteados y las soluciones van a ser buscadas junto con ustedes. Somos Alfa, lista 2, y espero que nos veamos el 11 de agosto para conocernos. Y por favor, por favor, creo que el Inge Pablo sí insiste esto en clases. Medidas de bioseguridad correctas para el día de las votaciones, distanciamiento social. Sé que va a ser un momento súper emotivo que podamos volver a la universidad, al lugar en donde hemos compartido muchísimo. Ah, bueno, y ustedes creo que no lo conocen, ¿no? Creo que ustedes... ahí podemos conocernos todos, pero con distanciamiento, chicos, pilas, que si no nos resguardamos, alargamos más el tiempo para regresar a las aulas y ustedes lo saben, así que a cuidarnos. Responsabilidad con toda la comunidad. Esa ha sido nuestra presentación. Antes de pasar, de terminar, quiero mostrarles nuestro Facebook para que ustedes nos puedan buscar y ya, aquí está. Este es nuestro Facebook, nos pueden encontrar como arroba alpa f y tenemos fijado, aquí está la comunicación que les indicaba del Consejo Electoral, están las propuestas y también contamos con un también contamos con un Google Forms en donde ustedes pueden dejarnos todas las dudas que tengan y nosotros las iremos respondiendo conforme vayamos avanzando en nuestra campaña. Vamos, sí. No sé si les compartes también nuestros números de teléfono para que cualquier duda nos contacten y cualquier, si necesitan alguna ayuda, cualquier cosa, nos avisen. Claro, lo que pasa es que no tengo acceso al chat, no hay problema, les podemos dictar o por medio de Karencita de Kelme que es su ayudante de cátedra, yo les voy a hacer llegar toda la información. También pueden seguir la página de la asociación de la facultad, somos CUARCS, estamos denominados como CUARCS y ahí también estamos compartiendo toda la información en caso que ustedes tengan alguna pregunta, tengan alguna duda, algún problema, se pueden comunicar con nosotros sin ningún inconveniente. ¿Hay alguna otra pregunta chicos, alguna cosa que necesiten aclarar o si no, pues nada, muchas gracias a Pablo por el espacio. No veo no veo maritas levantadas, entonces supongo que ya lo tienen que ya ha llegado ya. ya, bueno, muchas gracias Inge Pablo, gracias chicos, recuerden, pueden comunicarse para cualquier aclaración, revisen los planes de trabajo, analicen y recuerden cuánto tiempo tiene el co-gobierno para ejecutar todas las propuestas. Somos listas dos, Alpa, y nos vemos el 11 de agosto. gracias chicos, gracias Inge, hasta luego. Buena tarde, que les vaya muy bien chicos. Listo chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No sé en qué parte de la ciudad o del país estén, pero por donde estoy yo ahora, que es por la parte norte-occidental, a la altura del centro comercial del bosque, está haciendo un frío que te pela los huesos, no sé cómo lo sienten ustedes, pero yo ahora estoy bien, bien enfriadito, la verdad. Bien, yo creo que podríamos empezar la clase del día de hoy con algunas preguntas dentro de las lecciones personales que tienen ustedes, que no hemos hecho lección en las últimas sesiones y capaz que están extrañando ustedes las lecciones en la virtual para tomar las lecciones citas de todo lo que es polímeros. Vamos a ver, orgánico, calificaciones, lecciones personales, son descansos. Sí, no hay, cómo no hay. Lecciones diarias, él hace aquí las lecciones diarias. Vamos a ver, creo que ya todos tenían lección de lo que yo recuerdo aquí del paralelo, sí, ya todos tienen lección, así que entonces primero empezamos con los voluntarios. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que le gustaría dar lección el día de hoy? Alguien que quiera recuperar su nota, que se quedó con el 01 y dice, pero ya he estado revisando y me gustaría hablar de esto, o sea, alguien que quiera hacerlo de manera voluntaria. o buscamos nombres del azar de personas para recuperar. no hay voluntarios, bueno, entonces aquí buscamos el azar un 01, listo, aquí estamos. Henry Alexander Morillo Tassimuano, ¿estás por aquí? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame, Henry, ¿cuál es la diferencia entre un polímero de crecimiento o un chain growth? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un polímero que va por crecimiento de cadena y un polímero que se da por condensación, un step growth polímero? ¿Qué diferencia fundamental te ha quedado clara del uno y del otro? Polímero de crecimiento de cadena de grato en etapas y un polímero adicional o molecular entre monómeros. Ambas, ambos polímeros van por etapas, ¿no? Iniciación, propagación y terminación. Otra diferencia que le encuentres ahí entre los dos, el chain growth y el step growth. ¿Qué pierde átomos cuando pasa forma parte de un polímero? ¿Quién es? El fundamental, o sea, el polímero de cadena y matilar. ¿Se pierden átomos? Sí. ¿En forma de qué se pierden átomos cuando uno de estos dos se polimerizan? ¿No es cierto? ¿Uno pierde átomos en forma de qué? Ahí sí, no recuerdo. Pero también recordaba que perdía, o sea, si pierde una molécula, se pierde moléculas pequeñas. Eso, moléculas pequeñas, sí, correcto. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo de una molécula pequeña que se pierde cuando se forma el polímero. El cloro, el cloruro de, de, ¿cloruro? O sea, pierde moléculas pequeñas de cloruro. No recuerdo. No pasa nada. No tuvimos, o sea, no recuperaste la lección. Veamos, en otro momento lo puedes hacer. Listo, vamos a buscar otro 01. Aquí, Joan Estefan y Solís de Mora. Sí, buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La misma pregunta, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre un, un polímero que va por chain growth, o sea, un polímero de crecimiento de cadena, y otro que va por step growth, polímero de condensación? Sería que en el step growth, que es los polímeros por condensación, existe eliminación de una molécula. Por lo general, es agua, pero no siempre es el agua. Ok, ya no siempre es el agua, perfecto. Entonces, eso quiere decir que, ¿cuántos átomos? Ah, bueno, ya, al decirme de que se pierde una molécula, pues ya con eso das la respuesta correcta, ¿no? Ya. en la polímerización por, ¿cómo diferenciarías? A ver, ah, no, ¿qué es estereorregularidad? Exactamente. ¿Qué, qué te dice o qué te trae a la cabeza cuando yo te digo que tienes polímeros estereorregulares? Sería, estereorregulares, ¿verdad? Sí, 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 te digo, estos polímeros son estereorregulares, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Ya, eh, son polímeros que se utilizan mucho en la industria en la industria estereorregulares, o sea, que tiene como estereoquímica, presentan estereo. Sí, pero por ejemplo, la diferencia entre un polímero atáctico y un isotáctico, por ejemplo. ay, 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 sí, los polímeros atácticos son los que se encuentran, o sea, su estructura es, se encuentran distribuidas de manera aleatoria las ramificaciones de la estructura de ese polímero. Ya, ¿son ramificaciones o son grupos funcionales que les van acompañando los números? Eh, son, son grupos funcionales o también ramificaciones. Ya, sí, eso es como bolita que habíamos colocado ahí en el gráfico, ¿no? ¿Y el isotáctico? Ya, en cambio los isotácticos, su estructura son más, eh, son como más de cadena lineal, o sea, son de una sola unidad. O sea, como que son, ¿a qué te quieres, a qué te refieres con son de una sola unidad? O sea, tiene, o sea, es como decir que su estructura va a tener un ordenamiento regular en sus átomos. O sea, va a ir de forma lineal. No, más o menos nomás la respuesta no es correcta, o sea, es, bueno, otra pregunta, déjame pensar, otra pregunta que te puedo hacer. son estereocentros los isotácticos. Los estereocentros son los que, los que se van colocando de manera, pues, aleatoria, o de manera, pues, secuencial en cómo se van ubicando los polímeros. Ah, sí, podríamos obtener nosotros un polímero isotáctico, ¿verdad? con esto de que los estereocentros están en la configuración. Exactamente, o sea, de que tienen arriba, abajo, o sea, son alternados y en esta serie, ¿no es cierto? Mediante una reacción de polímerización por radicales libres. Por radicales libres. Podríamos tener este tipo de configuraciones estereo regulares si hacemos polímerización por radicales libres. Sí, sí podríamos tener. No, este es uno de los problemas de la polímerización por radicales libres, de que los radicales libres hacen lo que les da la gana y empiezan a hacer los polímeros así, pues, con estos estereocentros de arriba. De manera desordenada. Exactamente. O sea, a tácticos completamente, pero esos tácticos, ¿no? La mitad, Joan Estefani, o sea, no estuvo de todo bien como tampoco estuvo de todo mal, por tanto, tu cero uno cambia a diez. Y puedo recuperar después, Inge, también. Siempre, eso sí, estén atentos todas y todos cada vez que empecemos clase, ¿verdad? Siempre les diré, bueno, no siempre, sino las veces que sea oportuno, les diré, a ver, chicos, alguien que quiera recuperar la elección, entonces, si tú quieres hacerlo, pues lo haces, ¿no? Y cuando no hay voluntarios para recuperar la elección, lo que yo suelo hacer es ya tomar los nombres así aleatorios, totalmente randómico, totalmente atáctico. ya, a ver, cojamos un veinte, veamos si se mantiene. Jorge David Andrade. ¿Estás por aquí? Jorge David Andrade Caicedo. No está, ¿no? Andrade Caicedo. Ah, que no está en la reunión, dice Jorge David Andrade Caicedo. Bueno, le cuentan, por favor, que ha sido su nombre tomado para la elección y pues que no asumó. Y otro veinte, veamos, todo se puede, todo se puede recuperar, ¿no? y veamos otra persona. Ah, por aquí. Ah, está bien Santiago Hernández Puerres, ¿estás presente? Sí, buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Está bien Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Podrías decirme tú la diferencia entre un carbocatión y un carbañón, por favor? El carbocatión está cargado con una carga positiva y el carbañón con carga negativa. Pero, ¿en qué se diferencian los carbocationes de los iones con carga positiva y los carbañones de los iones con carga negativa? La carga es una diferencia, sí, pero una diferencia que sea diferente, o sea, que les dé mucha diferencia a los otros. Que el carbocatión, o sea, le falta un electrón y... Al carbocatión le falta un electrón en uno de los orbitales, correcto? Y es por eso que tiene su carga positiva, correcto? Sí, y el carbón, el carbón, o sea, el carbón, el carbón, en el, en el orbital tiene electrones, pero unos se quedan sin combinar. Los electrones libres no combinados, ¿no? Sí. Ok. Bien. Bueno. ¿Cómo funciona una polimerización por carbaniones? A lo que se lo, le denominamos polimerización catiónica. ¿Y cuál es la diferencia con una polimerización por radicales libres? En la catiónica, o sea, se tiene una cadena en crecimiento y a ese se le, se le añade, se le va añadiendo el monómero. Como a todas, ¿no? Como a todas las. Las polimerizaciones. Sí. Y en, ¿y cuál más me dijo? La de vía radicales. Sí, o sea, ¿cómo diferencia es una, una polimerización catiónica de una polimerización por radicales libres? En la de, a ver, en la de radicales libres, se necesita se necesita el catalizador, un catalizador que que usualmente es el, a ver, a ver, en la de radicales libres se da una polimerización en cadena. y en cambio en la de, en la polimerización catiónica, o sea, si, no, no, no hay. No te acuerdas más o menos, más o menos, poquito, ¿no? A ver, más preguntas, déjame ver, ¿qué recuerdas de, 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 que hablamos del poliestireno? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando yo te digo poliestireno? Es uno de los, de los polímeros que nos, que hablamos ya, ¿no? El poliestireno es, o sea, tiene como monómero el, el, el estireno y, 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 y estos usualmente forman parte de, bueno, se los emplea prácticamente para, para esto de los, de los envases que son así como desechables para la espuma flex. Ya, bueno, muy bien, algo más, más, de la materia que sea del poliestireno que te acuerdes. El poliestireno, bueno, una de sus propiedades es que es termoplástico y, y generalmente estos se los, se los obtiene mediante la polimerización por condensación. Polimerización por condensación. No, no necesariamente la forma de polimerización te va a dar que el polímero sea termoplástico o no. Es más, y aquí te, te completo, te completo la pregunta. ¿Qué es un polímero termoplástico? Es uno que se, o sea, al momento en que es sometido al calor como que se presenta blandidez, como que se ablanda. Ya, o sea, con el calor es blándido. Y es rígido al frío. Vale, ok. ¿Qué más? ¿Te acuerdas algo más del poliestireno? También que, que es un polímero amorfo, es decir, tiene, la cadena, o sea, tiene, está distribuida de, bueno, tiene forma irregular más que todo, en orden aleatorio se encuentran ubicados. Las cadenas, ¿no? Sí. Ya. Y también es un, es un polímero que se puede moldear o... Hernández, puedes regresar. Te pongo más o menos la mitad de la lección con un poquito más por las ausencias de la respuesta, ¿no? Bien, ya estamos. Gracias, está bien, Santiago. Ok. Ya estamos entonces, chicos. Empecemos, continuemos con la, con la clase de ayer. De ayer. Con la clase de hoy día. ¿Dónde estás? Powerpoint, estás por acá, ¿ya? Y vamos a compartirles la pantalla. ya hablamos de carbocationes, la inmunización catiónica, aquí ya está. Sí. Ok. Listo. Esto ya hablamos también, isotácticos, y aquí está. Nos debimos quedar en esto. El mecanismo de silenirinata para poder hacer, para poder crear, lograr estos polímeros estereo regulares que les había comentado, ¿no? Entonces, a ver, toda la acción de polimerización, sin excepción, toda la acción de polimerización, pues, tienen esto, ¿no? De iniciación, propagación, terminación. Esto es en términos super generales, es decir, no importa si es polimerización por radicales libres, polimerización catiónica, polimerización anionica, pues, todas tienen estas etapas, ¿de acuerdo? Entonces, en el mecanismo de silenirinata, o sea, cuando se utiliza el catalizador de silenirinata, ¿de acuerdo? Viene aquí una parte muy especial cuando tienes el crecimiento de la cadena, ¿de acuerdo? Viene la parte muy, muy especial cuando tienes el crecimiento de la cadena, porque en esta parte, o sea, que es pasadita la iniciación, ¿no es cierto? Cuando activas las moléculas para que empiecen a juntarse una tras otra, una tras otra, una tras otra, entonces, lo primero que se forma es este enlace alquiltitanio con el catalizador, ¿no? ¿Sí? Cuando se habla del catalizador de silenirinata, significa que tienes este catalizador de titanio, ¿no? Catalizador de silenirinata. Entonces, lo primero que sucede es la unión, la unión con el catalizador de titanio, ¿no? Que se te forme este enlace alquiltitanio, ¿de acuerdo? Luego de que se te ha formado el enlace, ¿no es cierto? Fíjate, que es este primer, ay, caramba, es esta primera etapa que tú ves aquí, la unión del catalizador de silenirinata con la cadena de tu polímero. Recuerda de que, pues aquí estamos, es claro que estamos haciendo ejemplos sobre uno, uno de los, un polímero que tenía un doble enlace inicialmente y el grupo R eran las pelotitas de estas de color rojo que habíamos puesto, ¿de acuerdo? Si fuera por cationica o si fuera por aniónica o si fuera por radicales libres, no tendríamos de estudio con el titanio, ¿de acuerdo? Pero el catalizador de silenirinata lo que hace es, pues, colocar el catalizador de titanio ahí y luego viene una coordinación del metal con el monómero, fíjate, luego viene una coordinación del metal con el monómero, es decir, mediante un enlace coordinado, covalente coordinado, fíjate, se te forma este enlace de coordinación, lo recordarás tú por la, por la, por la, la química general que es un enlace covalente, un enlace covalente coordinado, etcétera, aquí recordarás de que el covalente coordinado, recordando sus criterios de química general, ¿verdad? es cuando los electrones de el enlace, pues, provienen de un mismo grupo, ¿no? Sabes que para que hay un enlace covalente necesitas dos electroncitos, lo lógico es que, pues, tienes un grupo que ponga un electrón, otro grupo que ponga otro electrón, se forma la pareja y ya tienes enlace covalente, perfecto. Tienes covalente polar, covalente no polar, que lo hemos explicado, pero el covalente coordinado es cuando se forma un enlace, pero esa pareja de electrones proviene de un solo grupo, es decir, no hay una una compartición de electrones, sino los electrones, todos los electrones del enlace provienen de un grupo y es obvio, ¿no? Es cierto verlo aquí en el grafiquito de que, pues, aquí en los dobles enlaces tienes un pozo de electrones bastante grande, ¿de acuerdo? Que esto es, digamos, como este paso intermedio del catalizador de sigla en inata, ¿de acuerdo? Y luego viene lo que se ha denominado el paso de inserción para que continúe el proceso, es decir, una vez que se ha coordinado aquí el monómero, sí, pues, por esa formación del enlace covalente coordinado es que como que se cambian de posición el monómero y el catalizador, fíjate, en este punto, en este punto donde se dio el enlace con el catalizador de titanio, ¿verdad? Ese punto es el que va a ser ocupado por el monómero aquí y el catalizador de titanio como que cambia de posición, como que se mueve hacia adelante, permitiendo lo que es el crecimiento de cadena, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia de esta polarización utilizando sigla en inata de las otras polimerizaciones es que tienes este catalizador de titanio en la mitad, o sea, tienes ese paso de coordinación y luego el paso de la inserción y la presencia de los radicales y del mismo catalizador de titanio, pues, te va a permitir ir colocando ese radical R, ¿de acuerdo? en distintas posiciones, o te van quedando todos arriba, como es este ejemplo que les estoy colocando aquí, fíjate, estos R son como esas bolitas rojas de la diapositiva anterior que la tengo aquí, ¿verdad? Esa coordinación con el titanio y ese enlace covalente coordinado es lo que te va permitiendo o que les vayas colocando los radicales de R de tu monómero todos orientados hacia el mismo lado de tu cadena o que los vayas alternando o que estén completamente desordenados. Y eso es lo que les mencionaba en la clase anterior de que el instante que aparece el catalizador de Sigler y Nata pues a los químicos pues es como darles lo que exactamente quería decir, ah mira, ya puedo yo orientar y predecir la conformación que va a tener mi polímero, ¿no? Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿cómo es que esto funciona? ¿Qué es esto que funciona? ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que vuelve especial al catalizador de Sigler y Nata sobre esos ligantes que se uren al titanio, ¿no? En esta explicación de la diapositiva anterior tú le veías al titanio solito, ¿no? Porque lo interesante es que ahí se va a formar el enlace coordinado para el paso de coordinación, pero si tú eres observador estos ligantes que están aquí no se mencionan, ¿no? O sea, ¿a qué están unidos esos enlaces? Eso es lo que le da la posibilidad al catalizador de Sigler y Nata pues de poder ir ordenando pues los grupos y así puedes tener los controles dependiendo de esos sustituyentes de esos ligantes pues para ver si tienes un polímero isotáctico o un polímero simbiotáctico, ¿de acuerdo? El catalizador de Sigler y Nata pues es industrialmente utilizado para lo que es la producción del polipropileno. ¿Has escuchado del polipropileno? El PP por sus siglas, por sus siglas, ¿verdad? Y es interesante porque es un polímero isotáctico, ¿de acuerdo? Por tanto, es de característica cristalina y ya lo habíamos hablado en la lección que hicimos con uno de ustedes de que pues esto de ser cristalino o ser amorfo es en función de cómo se van ordenando las moleculitas, ¿no? Entonces, tienes algo isotáctico es mucho más fácil ordenar entre sí las moléculas, de ahí sale la importancia del polipropileno, ¿no? Hablar de los usos que ha tenido el polipropileno, ¿no? El revestimiento interior de cajas, baterías, embalajes, por ejemplo, contenedores para las papas fritas y para muebles como las sillas de pilables de plástico que les llamamos, ¿no es cierto? Y la dura de fibras de cuerdas que flotan, ¿sí? Y césped sintético, respaldos de alfombras y materiales relacionados. O sea, al instante en que logras tener un polímero que te permite hacer todas estas cosas significa que las propiedades físicas del polímero son bastante bondadosas. Es decir, pasar de un revestimiento interior de las cajas de baterías, ¿verdad? a hacerte sintético, ¿de acuerdo? Y que digas es exactamente la misma molécula, significa de que tienes tú como químico, ingeniero de procesos, ingeniero químico, el control, el instante en que haces la polimerización. Si es que le polimerizas más o le polimerizas menos, o sea, el grado de polimerización, esto es tiempo en la reacción, pues vas a tener un polímero que sea más denso que sea menos denso. Si es que en el proceso de polimerización incluyes moléculas que, pues, como hidrocarburos de bajo peso molecular, como lo habíamos visto en algunas otras clases, o en oxígeno, por ejemplo, o aire, puedes tener distintas densidades de polímero y si tienes distintas densidades de polímero, pues tienes distintas propiedades físicas. También en la temperatura y la presión que se utiliza en lo que es el moldeado y la extrusión del polímero, pues te puede dar diferentes propiedades de los materiales, porque fíjate, aquí en los ejemplos te pongo, desde el revestimiento de las cajas a embalaje, muebles, por ejemplo, en las sillas apilables de plástico, tú dices, chuta, pero a ver, profe, el uno está bastante rígido, o esto, y la altura de fibras para cuerdas que flotan, o sea, hilos, ¿no es cierto?, para hacer cuerdas que van a flotar en el agua, tú dices, pero profe, son cosas que no tienen la misma propiedad física, a uno le veo pues así como que se mueve más fácil, ¿no es cierto?, como más blandos, más suavitos, ¿sí?, césped sintético, fíjate, respaldo de alfombras y materiales relacionados, el polipropileno, y dices, pero profe, a ver un ratito, a ver, no, ¿cómo es que puede ser el mismo polímero si a uno le veo más duro, más rígido, y al otro le veo como más blandito, más delicado? Y es lo que te digo, el instante que tú puedes controlar el tiempo de la polimerización, el número de unidades que se van a juntar del monómero, esto es, si dejas correr más tiempo, más unidades se forman en polímero, si ejecutas la reacción menos tiempo, menos unidades formarán en polímero, la temperatura a la cual tú obtienes el polímero cambia mucho, ¿de acuerdo?, recuerda que tienes esto del famoso comportamiento cristalino, y aquí tienes un límite en la temperatura, ¿alguien se acuerda cuál era este límite de la temperatura que les podía clasificar o separar a los polímeros entre polímeros amorfos y polímeros cristalinos? ¿alguien se acuerda de esa temperatura? Aquí hay una temperatura que se mide en los polímeros y que dices de esta temperatura para abajo, cristalino, de esta temperatura para arriba, amorfo. ¿Se acuerda alguien? ¿Por un 20 en la lección? Alison, Nicole, dígame. ¿Me escucho, Alison? ¿Me escucha, Inge? Ahora sí. Ya, creo que es la temperatura de transición vitreo. Sí, crees muy bien. Te vamos a poner tu 20 en la lección, Alison, Alison, Diana, Muglisa, ¿verdad? Nicole. Nicole, Nicole. Uy, no te encuentro. ¿Tu apellido es? Muglisa, Inge. Aquí está. Ah, no, ya tienes 20. No te puedo poner 20 más. Pero bien, gracias. Gracias por tu respuesta y la temperatura de transición vitreo. Perfecto. Bien. Otro de los, ah, entonces ya te digo, ¿cómo es que puede ser duro por muchos casos el polímero y después en otro le ves blando y flexible el tiempo en que se polimeriza? La temperatura a la cual es obtenido el polímero, ¿no es cierto? No va a ser igual si lo obtienes encima de la temperatura de transición vitreo o si es que lo obtienes debajo de la temperatura de transición vitreo, ¿no? Porque si está por debajo será cristalino, será más difícil de moldear, pero si está por encima pues será más fácil de moldear el polímero, ¿de acuerdo? El tiempo te da el grado de polimerización, si es que dependiendo de los sustituyentes que hayas colocado en el catalizador de silirinata, pues tendrás es que es isotáctico o simiotáctico, ¿vale? Otro de los, de los polímeros que son súper interesantes, ¿no es cierto? Es el polietileno, seguro que han escuchado del polietileno alguna vez, chicos, ¿sí? Polipropileno es uno, polietileno es otro, es otro de los que es obtenido a través del catalizador de silirinata y este polímero es completamente lineal, ¿de acuerdo? Un polímero que sea completamente lineal, esto también lo recordarán ustedes, que no son, no son así como si estuviera yo hablando de algo rígido, como si fuera un esfero, o sea, no le veas a la molécula cuando te digo la molécula es, es lineal y que le veas como si fuera un esfero así de rígido, sino tienes que verle como si fuera, no sé, un cordón o como si fuera un alambre, aquí tengo una, aquí tengo una, mira, aquí tengo un pequeño cablecito, mire, y este, un polímero lineal puede ser esto, tranquilamente, mire, este cablecito de estos audífonos, esto sería un polímero lineal, que esté así totalmente desordenado, no le quita su linealidad, ¿de acuerdo? Es lineal porque si es que imaginariamente yo cojo este polímero, fíjate, y lo estiro, así te lo puedo enseñar en la cámara, mire, si yo lo estiro, es lineal, no tiene ramificaciones alguno, ¿de acuerdo? Sí, mire, no hay ramificaciones, entonces, pero que está enrollado, esto le permite, pues, esto le da distintas propiedades, no te olvides, es lineal porque no tiene ramificaciones, ¿vale? Por eso es lineal, ¿sí? Así le veas todo enrollado y todo hecho nudos, sigue siendo lineal mientras no tenga ramificaciones, entonces el polietileno que obtienes de siegler y nata, utilizando el catalizador de siegler y nata, es lineal, mientras que el polietileno que tú utilizas, que tú obtienes por mecanismos de radicales libres son completamente ramificados, ¿de acuerdo? Y esto ya hablamos cuando hablamos de radicales libres, de que, pues, piensa de que los radicales libres hacen, pues, lo que les da la gana, ¿de acuerdo? Empiezan a atacar a la molécula por donde les da la gana y es por eso que le empiezan a salir ramificaciones al polímero, ¿de acuerdo? Mientras que consigue polietileno y nata, se va dando la polimerización en el punto en el que está unido ese catalizador de titanio, ¿no? Y de ahí va creciendo la cadena de forma lineal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pone aquí, ¿no es cierto? El polietileno y nata tiene una estructura más cristalina, por supuesto, ¿verdad? Porque puedes ordenar de distintas formas, como si fueran las páginas de un libro en cada una de las cadenas. Y dependiendo de la temperatura a la que tú tengas de ese polímero, pues, estarán más desordenados de esas cadenas, o si es que le vas enfriando, se van ordenando con más facilidad las cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, evidentemente, ¿no es cierto? Puedes tenerlos de más alta densidad. Y es por eso que los polietilenos, tú debes haber escuchado, polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad, ¿de acuerdo? Entonces, alta densidad, baja densidad, significa, pues, un polietileno de alta densidad significa de que es más cristalino, o sea, están más ordenadas estas cadenas largas del polímero, mientras que un polímero ramificado te va a dar baja densidad, porque no va a ser tan fácil ordenar estas moléculas que tienen estas ramificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si es más cristalino, si es que es más cristalino, pues, definitivamente, esto te da de que tenga una mayor densidad y esto te causa, lo cierto, mayor resistencia a la atracción y dureza que el polímero ramificado, ¿de acuerdo? Siempre recuerda las propiedades físicas y lo que más se ve en los polímeros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablarte de polietileno, ¿en dónde vas a encontrar polietileno? ¿Qué partes tienes de polietileno? Esto es grandísimo, o sea, muchos de los plásticos que les vemos ahí a nuestro alrededor son estos plásticos que estamos hablando acá, pero no los puedes tú clasificar o identificar directamente y decir, ah, este es polietileno, este es polipropileno, este es policloruro de vinilo o cualquiera de los otros, ¿verdad? Entonces, por cómo le ves tú al polímero, tú dices, ah, voy a coger mi envase, ¿no es cierto? Y digo, este envase de aquí, ¿qué plástico es? Claro, yo le veo y sé que es polietileno o sé que es polipropileno, ¿qué será? ¿De acuerdo? Es por eso que se pide en los envases de plástico, ¿no es cierto? Bueno, los plásticos generales de que te pongan este, no sé si se va a saber en la cámara, no, no creo que se vea, pero este de aquí es un PET, este es un polietilente leftarato, ¿sí? Que ya vamos a hablar también de este polímero, que es de los más comunes, las botellas de PET, ¿vale? Entonces, tú viendo el polímero no puedes saber qué es, así de sencillo, porque pueden parecer iguales, ¿vale? Entonces, lo que se hace son las pruebas físicas y verle la temperatura de transición vítrea, es decir, claro, a temperatura ambiente veamos qué le sucede al polímero si lo caliento, ¿no es cierto? Veamos cómo se va comportando en ese reblandecimiento, etcétera, ¿de acuerdo? Para saber tú de qué polímero se trata tienes que partir desde el inicio, es decir, tienes que hacer la polimerización, ¿de acuerdo? O que quien te venda el polímero te diga, te estoy vendiendo polipropileno, te estoy vendiendo polietileno, o te estoy vendiendo PVC y esas cosas, ¿no? pero si es que estás de la producción del polímero, pues tú sabes qué monómero estás utilizando, ¿verdad? ¿Qué camino de polimerización vas a seguir? Sea radicales libres, o cationico, o aniónico, o pues utilizando el criterio recibe el inicio y vas a poder predecir el polímero que se va a obtener. Lastimosamente, chicos, aquí en el país, lo que es nuestra industria de plásticos, ya nos llega el polímero listo, es decir, nos venden ya los polímeros como en pastillitas, ¿sí? Venden así como pellets pequeñitos, ¿de acuerdo? Y ya te dicen, esto es polietileno de alta densidad, esto es polipropileno de baja densidad, o sea, ya te dicen, o sea, ya hicieron la reacción de polimerización por fuera, ¿de acuerdo? Lo que hacemos aquí en el país es coger este polímero, ¿no es cierto? Y pues extruirlo ya para sacar los recipientes, ¿verdad? O para fabricar los hilos y esas cosas, ¿de acuerdo? De lo que yo conozco, salvo que esté equivocado y no esté actualizado, pero hasta en el momento no tenemos en el país ninguna empresa que produzca polímero como tal, sino nosotros importamos los polímeros y pues aquí hacemos ya es darles distinta forma, es decir, ya extruido, o sea, ya sacamos botellas o fibras y ese tipo de cosas, ¿no? No tenemos fabricación de polímeros como tal, ¿vale? Entonces yo te digo, polietileno tiene estazones para mezclar, recipientes para refrigeradores, juguetes, tubos y conductos de plástico destruido, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué dice don Marco Vinicio Pilatasi? No vamos a leer bien el apellido, pero dime Marco Vinicio, te escucho. Sí, ahí veía una palabra, contener lejía, me dice, ¿qué es lejía? lejía, lejía, este es el nombre comercial que se le da al sello rojo, seguro que te suena la palabra sello rojo para destapar los caños, la palabra lejía, la palabra lejía también es asociada con lo que son hidróxidos, por ejemplo, el nombre químico de las lejías es, por ejemplo, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ¿sí? también puede ser una mezcla de los hidróxidos con bicarbonatos, esa es una lejía, pero en términos así súper comunes, hablar de sello rojo es hablar de lejía, ¿sí? Listo Marco Vinicio. Ya, a ver, esto es súper importante, chicos, aunque ya te digo, son tres que cuatro diapositivas, ¿no es cierto? En la, en nuestra presentación, las implicaciones que tuvo esta polimerización de Siegler y Nata, el catalizador de Siegler y Nata, como les decía, revolucionó la industria a partir del 1950, ¿sí? Es por eso que aquí en la materia, aquí en la unidad 1, tienes, ah no, no les he activado la segunda unidad, caramba, ¿sí? Perdón, perdón, chicos, pensé que les había activado ya la segunda unidad, un claro, si esto ha estado oculto, mil disculpas, ya les muestro el tema, perfecto, aquí tenemos, ya la segunda unidad de la materia, les juro que ya había, pensaba que ya les había activado esto, ¿no? Ya, aquí tenemos muchas, muchas, muchas actividades que no vamos a realizar con ustedes, así que permítanme ocultarle de esto, ¿sí? Porque descubrí de que no era, no era, no era gustoso hacer con ustedes wikis, es decir, creando páginas web, o sea, por ejemplo, se les pedía que hagan esto, pero, y también descubrí que esto cuando se reinicia los cursos, dejan de funcionar, o sea, no se guarda la información del curso anterior que hubiera sido genial, ¿no? crear wikis es como crear wikipedias, más o menos, y les había pedido a los compañeros que pasaron antes por aquí por la química orgánica que vayan creando wikis con todos estos polímeros, fíjate que son todos los polímeros que vamos estudiando aquí en el curso, yo tenía la idea de que todo lo que iban colocando ellos, pues, se iba guardando, cosa que a la siguiente generación, pues, se, se podía recuperar, ¿no es cierto? Pues, la información que ellos iban colocando, pero, pues, lastimosamente caí en cuenta, chicos, esto, que, pues, esto no no fue posible, entonces, por eso te digo, es por eso que les oculté todas estas actividades, porque no no tienen, pues, un futuro. Bueno, vale, entonces, en esta, en el aula virtual que ya les acabé ahora de, eso que no pueden ver, déjenme ver, como estudiante, a ver si es que no podrían ver esto ustedes, sí, ya claro, perfecto, bien, volver a ver lo normal, volver a ver lo normal, listo, entonces, ¿qué les he puesto aquí? Verán, si bien en las diapositivas de clase, lo hablamos en dos clases, ¿no es cierto? Hablamos de polimerización cationica, polimerización aniónica, la famosa estereoregularidad de los polímeros, y aparecieron más palabras en nuestro idioma, isotáctico, sindiotáctico, atáctico, sí, y luego dijimos, qué bien, le hemos dado la, gracias al catalizador de Silvia, y Nata, pues, le hemos dado lo que querían los químicos, porque podemos ordenar esos estereocentros alternados, o todos arriba, todos abajo, completamente randómicos, y eso nos da distinta propiedad al polímero, sean cristalinos, alta densidad, baja densidad, y eso nos da distintas propiedades físicas, y eso nos permite utilizar el polímero en distintos plásticos, llamémoslo así, pues, lo hemos, así he hablado súper rápido, lo que me gusta mucho de este complemento que tienen ustedes, son primero, videos sobre polímeros, aquí en este recurso, de los videos sobre polímeros, les he colocado una colección de videos, de acuerdo, de que, tratan de explicar, con, pues, ah, mira esto, oh, ¿por qué nos bloquearon esto? ah, bueno, pero lo podemos ver en YouTube, déjame ver, si es que lo puedo ver en YouTube, en YouTube, ah, sí, mira, aquí sí, aquí sí se puede ver, o sea, no permite que esté inserto en otra página, sino de que, viajes directamente, al canal, ah, sí, mira, aquí está, el polímero, la historia de nylon, por ejemplo, están bastante bien, estos recursos audiovisuales, audiovisuales, están bastante buenos, de acuerdo, fíjate lo que es aquí, historia de materiales sintéticos, como es el nylon, materiales, polímeros, historia de los plásticos, ruta del plástico, biopolímeros, este es una colección de videos que me parece interesante que ustedes la miren, complementa estas explicaciones que les hago yo, de acuerdo, estos son más visuales, tienen más gráficos, posiblemente hasta la historia les guste más, vale, entonces, échenle un ojo a los videos, esto va a complementar su formación, sí, también tengo estas polímeros, la visión de premios nobeles, de acuerdo, este video que lo tenemos aquí, mira, le das clic a este enlace, y te lleva, no es cierto, a pues, la convención, anualmente, en la ciudad, en la ciudad alemana del Lindó, se reunían los premios nobeles, en cada año, sí, y pues, te daban conferencias, de acuerdo, entonces, aquí, por ejemplo, fíjate, tienes la conferencia del señor Paul Flory, que te habla de estructura, conformación y propiedades de las macromoléculas, es 43, sí, y pues, y aquí lo tienes al video de Paul Flory, no, sí, es uno de los padres de los polímeros actuales, y aquí tienes las palabras, grabadas, por ejemplo, el 100 a 50 y 150 años de plásticos, sí, aquí tienes la conferencia que dictan estos dos químicos, no es cierto, mira, dos premios nobeles, y así, pues, puedes ver toda esta colección de videos, no, aquí tienes las palabras de Cal Sigla, del catalizador de Sigler y Nata, no es cierto, y aquí tienes, pues, todos estos videos, de estas reuniones, es el Lindó, sí, también ya hay en personas nuevas, no es cierto, te va de Química Verde y Catálisis, en, fíjate, esto es 2009, esta conferencia fue en 2013, sí, también hay, esta es 2020, fíjate, sí, y a todos en el Zoom, que va reuniendo premios nobeles, entonces, te he puesto aquí, está este link, para que tú lo veas, de acuerdo a qué es lo que te cuentan los premios nobeles, al respecto de su conocimiento, hay el video de Carl Sigla, no es cierto, de estos, mira, aquí está el video de, que lo vi en 1964, del premio Nobel, del catalizador de Sigla y Nata, si le quieres escuchar las palabras del caballero, está ahí, y el video de Paul Flory, ¿verdad? Que están también, pues, son videos súper destacados, porque son los, los químicos, que dan origen a, a todos, prácticamente al mundo, como lo conocemos por los plásticos, ¿sí? Entonces, esto complementa, ya te digo, son recursos audiovisuales, que complementan, la, la formación que hemos recibido, entonces, te digo, mira, en, en esto, sabes que, en Química Orgánica, también tienes horas de trabajo autónomo, entonces, ¿qué mandó el, qué mandó el profe de Orgánica? Tenemos que ver videos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver videos, que nos puso ahí, en los recursos del aula virtual, eso mandó, ¿cómo ver videos? Sí, tienes que ver los videos que te pongo ahí, en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y esto te va a llevar, a, a hacer este pequeño trabajito, después de que te veas los videos, esto sí es importante, después de la, de la clase, ¿no es cierto? De, de hoy día, más lo que escuches en los videos, ¿sí? Eh, pues, te pido que realices este trabajito, ¿de acuerdo? Eh, que se llama poliacetileno y polímeros conductores, ¿sí? Que esto es, eh, lo que estamos, eh, es un tema bastante, eh, nuevo, llámalo así, porque tienes polímeros que conducen electricidad, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, eh, las pistas, para poder responder de manera interesante, ¿no es cierto? Este, este, este video, son pues, las nove lectures, que te decía, ¿dónde están las nove lectures? Los videos que te pido que mires, ¿no es cierto? Eh, hay el de Jirikeo y Sirikawa, ¿no es cierto? El de Jiger, el de Carl Sigla, que te, que te enseñé, y el de Julio Nata, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estos caballeros, cuando ganaron el Nobel, en distintos años, hicieron los nove lectures, ¿dónde? En la ciudad del Indo, entonces, tienes que, pues, mirar estos videos, eh, escucharles que te dicen ellos, eh, hay, todos los videos tienen traducción automática, porque, claro, a lo menos el video del profesor Sigla está en, en, en alemán, o sea, por el que sepas alemán, eh, lo podrás entender, y bueno, todos tienen traducción automática, para poder leerlo, entonces, en estas nove lectures que hacen estos cuatro caballeros, están las respuestas, para poder responder a estas preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se aplica el catedrizador de Sigla Nata en la fabricación de polímeros conductores? Aquí te lo van a, estos caballeros te lo van a hablar. ¿Cuáles son las aplicaciones de los polímeros conductores? ¿Por qué se usa el acetileno? ¿Sí? ¿Y qué son, y cómo se definen los poliacetilenos? ¿Vale? Pues, ¿de dónde sale la información? De ver videos, ¿de acuerdo? Perdón, no te pido que leas ningún documento, eh, eh, escrito, no te pido que vayas a la Wikipedia, ¿no es cierto? porque ya, ya conozco cuáles son las respuestas de la Wikipedia a estas, a estas preguntas, o si no, de las otras páginas web, si no, lo que te pido es que vayas a los videos, vayas a los videos, ¿dónde están esas nuevas lectores, profes? En la aula virtual, miren, aquí están, polímeros, la visión de los premios Nobel, ¿no? aquí, polímeros, visión de premios Nobel, se te abre una ventana emergente, y aquí encuentras, ¿no? Todos aquí, mira, de polímeros, entonces, te buscas el video, de los, de los que te digo, tienes cinco paginitas para revisar, mira, aquí tienes el de Car Sigla, aquí está Paul Flory también, Flory, le hablo bastante, ¿sí? Mira, polímeros, la conductividad eléctrica, uh-huh, Paul Flory también te da pistas de sus videos, y mira, aquí los tienes, ¿no? Aquí están, Iori, ¿qué otras tienes por acá? Aquí tienes, hidrocarbos, y global warming, pero están los videos, de Paul Flory, ¿no? Aquí están los logos, los enlaces, si es que quieres avanzar más, o sea, tu página de entrada, es esta que te pongo aquí, en la aulita virtual, ¿vale? Te estoy mandando a ver videos, ¿verdad? No te estoy diciendo de que, de que leas Wikipedia, o que me hagas copy-paste de la, de la Wikipedia, bien, y pues me respondes a estas preguntas, ¿sí? Ver los videos estos de los premios nobeles, de los plásticos, de los polímeros, y me respondes a estas cuatro preguntas, ¿vale? en los polímeros conductores, vamos a ver, ¿dónde está la actividad? Sí, aquí tarea, perfecto, ya me volví a esta tarea, como polímeros conductores, así ya vamos a ver, ¿no la tengo hecha ya? No, creo que no, a ver, permíteme un segundito, capaz que está aquí, en la unidad tercera, ¿no la vi? no, no, estos son terpenos, no, debería estar aquí, y no está, no está la elección, está el deber de nylon, que ya lo harán después, ya no, sí, hay que agregarlo, ¿dónde estamos? aquí, polímeros conductores, polímeros conductores, polímeros conductores, descripción, le voy a copiar la descripción, que está aquí, en mi presentación, para que tengan la misma información, para que no, para que no, capaz que no te sale bien la captura de pantalla, entonces te copio la misma información, descripción, y aquí te pongo, digamos, ya, aquí estamos, ¿dónde? Entonces, aquí lo único que te cambia es de la encabeza, utilizando, el enlace, en mi aula virtual, aquí está, las 9 lectures, ¿verdad? Preguntas, responde, bla, 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 por favor, prepara, prepara, un, documento de una página, de una página, una paginita, chicos, nada más, donde me pongan, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, son cuatro preguntas, cuatro respuestas, imagínate unas 15, 20 líneas, por cada respuesta, y ya está, ¿de acuerdo? no copiado de la Wikipedia, verás, prepara un documento de una página, de la página, uy, pero que es pues, ¿dónde se miren las cuatro respuestas? con tu nombre, ¿no? o sea, hace falta, pones en una línea tu nombre, dos nombres, dos apellidos, y ya está, el paralelo tres, si quieres poner por ahí, no hace falta carátula, no hace falta nada de eso, sino, en la primera línea tu nombre, pling, ya en la segunda línea, ahí pones, te copias la pregunta, ¿cómo se aplica el quinteresor de sigla y de nata? en la fabricación de polímeros conductores, ya está, pling, y pones ahí tus, tus 10 líneas, tus 15 líneas de respuesta, le das un enter y pones a la siguiente pregunta, a después, donde se miren las cuatro respuestas a las preguntas, pongamos aquí, lo conviertes en PDF, conviertes en PDF, y lo cargas a la ola virtual, lo subes a la ola virtual, estamos, no es nada de carátulas ni nada de esas cosas, primera línea, dos nombres, dos apellidos, y el paralelo, si quieres poner ahí en la misma línea, pero justificado del otro lado, la fecha de entrega, perfecto, no pasa nada, pero ya está, o sea, nada, aquí lo importante es lo que tú escribas, ¿sí? Ya, nada, permitir entregas, 15 días después de esto, ¿qué fecha estamos? déjame, 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 aquí, en mi calendario, el 2, el 9 de agosto, mira, uy, no, pero eso será, en, feriado, dígame, Melanie, Angelita, sí, disculpe, no sé si no le alcancé a escuchar, pero hay una pregunta, dice, ¿por qué se usa el acetileno? y, y quería saber si era en algo en específico, o así, en general, a ver, sí, es muy buena tu pregunta, ¿por qué se usa el acetileno? para crear polímeros conductores, fíjate, poliacetileno y polímeros conductores, ¿y por qué no se utiliza otro? A ver, entonces pongámosle aquí, poliacetileno, eso, poliacetileno y polímeros conductores, voy a colocarle con todo, aquí, ojo, no copies de la Wikipedia las respuestas, ojo, no copies de la Wikipedia las respuestas, para que no se olviden, para que después no me digan, profes, que no nos dijo, sí les digo, y hasta les dejo escribir, estas ya las conozco, estas ya las he leído, hay teñido. Y, disculpe, otra pregunta, ¿lo debemos realizar a mano o a computadora? Qué buena pregunta, yo pensaría que a computadora, ¿no? Estamos en el siglo XXI, haga a computadora, para que le hagan PDF, ¿no? Gracias. No puedo creer que haya profesores que les piden los deberes a mano, o sea, mejor no, no, no quiero pensar en eso, pensemos de aquí, ya, qué pena, o sea, mejor no, lo siento por ustedes, chico, pido disculpas por mis colegas, pero, no sé, son cosas que no comparto, no copies de la Wikipedia las respuestas, esta es la vez del libro, por favor, por favor, mira los videos, mira, los videos, eso es todo, la respuesta es de lo que te dicen estos señores, créeme, ¿sí? Ya, a ver, ay caramba, este teclado, a ver, se pone un poco raro, listo, a ver, entonces, si les pongo en 15 días, esto va a ser el día 9, y el 9 creo que es feriado, ¿no? Sí, creo que es feriado. Claro, entonces, no, no, no les voy a, no, 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 tenemos clase con ustedes los lunes, los jueves y los viernes, ¿no? de Química Orgánica, no, martes también tenemos clase con ustedes. Y los martes. Sí, el martes es 10, no, entonces pongámosles para el jueves, no, para el viernes, el viernes que es el día del laboratorio, ¿no? Entonces, déjame ver, 13, ¿no? El 13, ya pongámosles para el día viernes, 13. Pero bueno, como sé que hay personas que son aplicadas, les voy a permitir que me entreguen desde el 12 de agosto, a las, no sé, tarde, desde la 0, se va desde el 12 de agosto, si es que alguien ya tiene hecho el deber, que me lo entreguen. Pero la fecha de entrega les voy a poner el viernes 13, ¿no es cierto? A la 1 de la tarde tenemos orgánica, ¿no? El viernes, de 1 a 3, sí, a las 13 horas, perfecto. Disculpe, al trago, se puede decir que a la página, sí, a una página de Word, como que le repartimos en 4 y respondemos las preguntas, ¿verdad? Sí, es lo que acabé de decir. Pregunta, unas 10, 15 líneas, basta. Por eso yo digo, a ver, una página de Word con 10 líneas, unas 40, capaz que son dos paginitas, ¿no? A 10 líneas, por respuesta, es que si te digo, haz 10 líneas, van a ser todos 10 líneas. Por eso te digo, te lo dejo libre. Si es que tú ves que en 5 líneas, ya me respondes la pregunta, me la dejas en 5 líneas, y ya está. ¿Vale? Ya, a ver, estoy pensando en esto, en 13 a 1, ya, la fecha límite, siempre suelen tener problemas de que se les cuelga la computadora, pero igual les pongo el mismo 13, pero a medianoche, ¿no? De que justo el rato que quiere subir el deber, bueno, etcétera, ya. Ah, tipo de entrega, texto en línea, ¿no? Máximo un archivo, 500k, que es el máximo de subida del sitio, y en PDF, ¿no? Busquemos aquí, expandir, ¿dónde están los PDFs? Aquí deben estar, ¿no? Presentación, video, ¿dónde está el PDF? En documentos, ¿dónde está? Expandir, ah, sí, PDF, aquí está, mira, documento, PDF, oye, ¿no? En PDF, no es cierto, comentarios, comentarios de línea, sí, ¿no? Si quiere que los alumnos pulsen el botón de envío, claro, si quiere que me envíes la tarea, que me ponga de esto, permitir apertura nunca, entregar por grupos, no, aviso a las personas, no quiero que me avicen, notificada, bla, bla, esto está sobre 20, ¿sí? La clandificación siempre es por rúbrica, esto está dentro de las, ya, noto para probar 14, perfecto, y aquí el estudiante debe serviría para finalizar, ya, perfecto, y ya lo tenemos, ¿no? ¿de acuerdo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, no, pues 13 de agosto, pues claro, perdón, 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 esto no tiene sentido, ya, ahí sí, regresar, pues, pues, vuelve, ya está, chicos, entonces, ahí me cargan, y ponle 7 línea de los polímeros conductores, ¿estamos? ¿sí? Entonces, el profesor de química orgánica les ha mandado a ver videos, de las charlas de los premios nobles, para responder cuatro preguntas, fecha de entrega, 13 de agosto, después del feriado, para que no digan que les estoy cargando de, de actividades, y que hoy no les, pues no, no hay, y a computadora, obviamente, no, nada de estar haciendo llamando, que es a compu, o sea, y súper sencillo, una línea con el nombre y la fecha, y después ya las cuatro preguntas, y ya está, ¿no? Si ves que necesitas una línea, o para responderle la pregunta, una línea, si necesitas 5, 5, si necesitas 10, 10, ya está, todo texto, no nada de gráficos, nada de esas cosas, todas tus palabras, tu redacción, para ver cómo está eso, bien, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos, ¿algo que crees que, que les pueda dar, si ya está, está bien, sí, podemos dar por, Johanna, Stephanie, Solís, de Mora, dígame, Inge, entonces, no es necesario poner las referencias bibliográficas de los videos, ¿verdad? No, me interesa ver su redacción, gracias, muy bien, más preguntas, más cosas, inquietudes de su parte, si no le podemos dar por muerta, a la sesión de este día lunes, creo que ya lo tenemos entonces chicos, que tengan una buena noche, por favor, cuídense mucho, esta semana, creo que ya les toca la vacunación a los estudiantes de ingeniería química, me parece que vi en algún lado, que es el 31, así que, vacunémonos, y por favor, síganse cuidando, no por el hecho de recibir una dosis, es nada muchachos, 15 días después, mínimo 15 días después de haber recibido la segunda dosis, puedes pensar de que la vacuna está cumpliendo con esa, con ese despertar de tu sistema inmunológico, hasta que no suceda eso, incluso después de sucediendo eso, igual te puedes contagiar del virus, ojo, no es una, las vacunas no son, no, o sea, que lindo fuera, que ya ha vacunado una dosis, ya estoy libre, no, igual te puedes contagiar del virus, igual lo puedes transmitir a tus seres queridos, y no queremos eso, no, entonces, ¿cuál es la única clave? ven, vacunado, chévere, pero tú sigue guardando la bioseguridad, o sea, por Dios, no, no es cuestión de que Diosito, nada de querer que a mí, que a mí no me pase, sigue guardando la bioseguridad, distancia, buen uso de la mascarilla, bien lavado de manos, y ya está, y con eso, pues, saldremos adelante de esta pandemia, muchachos, no queda más, así que por Dios, verán así las manos, a cuidarse, a mantenernos sanos, no ser parte de la cadera de transmisión, no se confíen, no se confíen, no se miren la mascarilla, que es fastidioso, que es molestoso, sí, todo lo que tú quieras, pero esas medidas de seguridad, junto con la vacunación, nos van a permitir, que menos personas se enfermen, y menos personas mueran, y fallezcan, y fíjate que de la colapso, en las casas de salud, no se habla nada ahora, estamos calladitos, estamos felices, que nos van vacunando, sí, gracias, bien, están haciendo buenas cosas, pero también compartamos nosotros, la responsabilidad, y ya te digo, no nos aglomeremos, si vamos a salir, salgamos, bien postita la mascarilla, todo cool, bien lavadito las manos, no me aglomero, distancia social, lugares ventilados, recuerden que es un vidrio respiratorio, y listo, listo, no más, una buena noche, que les vaya súper bonito, y ya nos vemos chicos, adiós, adiós, gracias, 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 felicidades,